¡Ay, qué miedo! ¿Qué basta? ¿Qué basta? Mariana, ¿dónde está Mariana? Ahí le va. Tengo un serio problema con el elenco de este programa. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, a ver qué! Hace seis meses, algunos de nosotros no éramos nada. Así es. Somos... Este mundo de la televisión es... ¿Cómo le puedes llamar, Garza Jr.? ¿Efímero? Sí. Sí, sí, ahorita estás y el día de mañana no es efímero. Así se va como la espuma... Es como una rueda de la fortuna, donde de repente estás arriba... Así es, estás arriba y mañana estás abajo. Y si no te sabes cuidar, te quedas abajo. Así es. Y si no te sabes cuidar... Te quedas abajo. Te quedas abajo y con el paso del tiempo... Adiós, chispión y te vas. Abajo, arriba, abajo. Quiero que seamos sinceros. Y si se te sube, te pueden aventar y el fregazo está fuera. Pásenle, Sandra, me preocupa que esté atrás de usted. Pásenle. ¿Va llegando otra vez, Sandra? No, sí, ya. Ah, ya está. Ya me fui, ya volví, ya. ¿En cuerpo? Ahora sí. Ya le dio a la niña la pastilla. No sé si tengamos la misma perspectiva, pero yo veo a alguien agrandado. Sí. ¿O no? Obsesión. Sí. Oh, todos estamos... A mí me reportó la coordinadora de eventos... ¡Ah! Nancy Garza. Es correcto. Un saludo, un saludo, un saludo para Nancy. Se reportó conmigo Nancy Garza. A quejarse de este joven, que hace seis meses no era nadie. Pero como sale en la televisión, en el programa de mayor audiencia, ya se cree Juan Camanay. ¡Ah, claro! ¿Es cierto? Lo han invitado a varias luchas. Dice tener todo el año comprometido. No pongas esa cara. No, es que déjeme... Lo estoy dejando que tire su rollo, primero. ¡Ah! ¡A mí! Ni nosotros le contestamos así. ¡A mí! Todavía se revela. ¡Qué falta de respeto! ¡Eso es! ¡Eso es! Espérate, tú. Espérate. Esa es una muestra de estar en el ladrillo. No, es que estoy dejando que tire su versión. Por eso. ¿Pero cómo es eso de tire su rollo? O sea, decírmelo a mí. Se lo puedes decir a Pilo. Se lo puedes decir... ¿A quién? A Tonder. A Tonder. Allá a Paco se lo puedes decir. A Chilo. A Chilo. Pero decirlo al conductor de este programa, mejor conocido como El Sabroso. ¡Ah! No te lo puedo pasar. Desde ahí es mentira. Desde ahí es mentira. Desde lo de Sabroso es mentira. Dime dónde vas a luchar el fin de semana. Fíjese, mañana voy fueras porque, este, fíjese, viernes, no, jueves y viernes voy a León. ¿Te tiraron a León? No, voy a León y a Querétaro. Garza, ¿usted dónde va a luchar el fin de semana? Ahorita, gracias a Dios, salgo en la madrugada para Orlando, Florida. Orlando, Florida. Por eso, yo no tengo visa. Orlando, Florida. El señor va a luchar contra Mickey. Toma la papá. ¡Oh! No. O contra una princesa. Ay, qué padre. A lo mejor, si se atraviesa. ¡Oh! Cállate. ¿Por qué no te lo puedes llevar? Sí, pero se quedaría aquí en el aeropuerto porque no tiene visa. No, sí, hasta eso sí me ha también... ¿Por qué no quieres cumplir con los eventos? No, es que lo que pasa es que como todos, fíjese, una vez me hablaron de una lucha y ya, yo ya tenía separado porque ya me habían dicho con, de un mes antes de esa lucha. Entonces, pues, ni modo que le diga al otro, no, siempre no voy y me voy contigo. Tú dejas el trabajo colgado. No es cierto porque si fuera así, yo les hubiera dicho a los dos que sí voy a sus luchas y a la mera hora nada más le quedó... Muchachas, le pregunto, ¿está subido ya en un ladrillo? ¿Sí? ¿Sí o no? Nadie dijo que sí. Nadie dijo que sí. Sí, sí, ya. Nadie dijo que sí. ¡Anda de enamorado usted! Sí, ahorita yo no conozco... Me acaban de mandar fotos, anda usted enamorando muchachas. ¡De una maestra! ¡Está mentiroso! ¿Ya ves? ¡Está mentiroso! ¡Ahí está la garza, ándale! ¿De una qué? ¡De una maestra tuya! ¡No, puñales! ¡A la escuela voy! ¡No, que sí! Espérate, estoy de vacaciones. ¡No! ¡Chifero! No, ahorita yo me estoy dedicando al trabajo, yo ahorita... ¡Ándase enamorando maestras! Yo no conozco el amor ahorita, yo... Puras luchas y eventos que me salen, es todo. Estás arriba del ladrillito. No, es cierto, porque yo soy la persona humilde. Ahorita en la tarde estaba comprando pollo y pescado allí en el mercadito de Guadalupe, enfrente de una tienda muy grande. ¿Cómo se llama la compañera que te pasa las tareas? Sí, 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 jovenazos, es aquí, es aquí. Ah, la gordita, está Diana. ¿Por qué le dices así? O sea, por... O sea... ¡Ya tengo porra por allí! Le dice... Que ya no le pase nada. Le dice... La gordita. A la que le pasan las tareas, le dice la gordita. ¡Ya no le pases nada! No, no le pases nada. Pero es que... Espérese, es que así le digo porque está flaquita. Le pides a ella que te haga la tarea. Por decir, ella me dice... ¡Ay, gordito! Ahora encargaron a esta tarea. Entonces te gusta. No, es mi compañera. Nada más que a veces no puedo ir porque salgo muy desvelado de aquí. ¿Y por qué a Thunder le dices gordito? ¡Ah, pues este es mi compadre! Este es otro rollo también. O sea, pero eso es lo que pasa. ¿Estás arriba de un ladrillo? No es cierto. Ramón Montoya. ¿Está arriba de un ladrillo este señor, sí o no? Además es que sí, ya se le subió. ¿Y la verdad? Sí, la verdad. Y tus amigos te ayudan, qué feo. ¿Cómo te ayudo, bebé? Ellos me conocen perfecto. A ver, pregúntele a Thunder porque a Thunder no le preguntan. ¿Cómo le voy a decir a Thunder si tengo 100 fotografías en selfie de Thunder y tú poniendo la llamada? Se ponen best friends. ¿Cómo se llama? Tuve más fotos de él que de él solo. Dog Face. Detectada. ¿Por qué? Dog Face. Hay más fotos de Thunder en el Facebook que obsesionan que de él mismo. En Dodis. En Dodis de Buscando a Remo. Dog Face. Pues porque es un buen compañero. Ya hasta lo queremos. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Pero nunca te tomas las fotos igual con Ninja o con Rami. Sí, porque ahorita Humberto, mi compañero, anda afuera luchando. No vayan a poner hashtag agrandado. Me das pendiente, chiqui. Y Ramón. No vayan a poner hashtag. Se le subió. Agrandado. 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 Defiéndeme. Agrandado. 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 Se le subió y no era lo que queríamos. Carnal, si estás agrandado. O sea, yo te aguanto porque te respeto. Yo no te doy perfume. Por eso ya, es lindo agrandado. Llega a la casa. Es loción la que usamos los hombres. Bueno, loción. Ya por eso dices agrandado tú también. Ay, me. Mal amigo. ¿Qué te corta? ¿Qué playera es esa con cuello femenino? Trae un agujerito, Chavi. Trae un agujerito, ¿aquí ya lo vio? ¿Dónde está el agujerito? A ver, Garza Yuner, chica, ¿dónde está? Aquí, mire, aquí. No, espérese, espérese. Yo. Y luego los pantaloncitos. Yo soy humilde. Y pegadito. La persona que es humilde lo dice para humilde en hashtag. Bueno, Chavana, es que ya le dije al productor que estoy esperando el nuevo, ¿cómo se llama? La escenografía nueva porque ya voy a salir de vestir. ¿Quién dijo que va a haber algo nuevo para ti? No, no para mí, para todos. ¿Quién dijo que va a haber algo nuevo? Tú no llegas. Va a ver, recortes. Va a ver que sí. Chavana, aparte, nos quieren contratar a los chicos de Chavo para un evento y él ya no quiere cobrar 5,000 pesos. Dice que ya es el de 50,000 para abrir. ¡Ándale! Todavía dice, yo tengo que llegar y me tienen que tener una hielera con aguas, con jugos ahí hidratantes, todo su cáterin completo. Y me dice, yo no me subo a tu camionetita pedorra. A mí que ven los monitos. ¡Dáme, dáme, esto sí es chavo! La gente que me conoce, de verdad, sabe cómo soy, ¿eh? Sí, es cierto. Todavía en los chochos que se compran, es tanto así que los tiran. ¿Se trata de bufar obsesión o qué? Todos me están bufando ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo soy la persona más humilde de aquí. ¡Ay, qué! ¡Border Fest!